Continúa la tradición. A pesar de todo lo que se vive por la pandemia, el Comité de Damas del Cruz de Leones de San Isidro del General nuevamente llevó alegría a las madres internadas en el área de maternidad del Hospital Escalante Pradilla el pasado 15 de agosto. Las damas lograron entregar cuatro canastas con ropita para los recién nacidos, especialmente a madres en condición de pobreza y 42 presentes a otras mamitas hospitalizadas. Esta acción ya tiene 48 años de llevarse a cabo. Las damas del cruce mostraron muy agradecidas por la apertura siempre del Centro Médico en Pérez Celedón para llevar a cabo ese proyecto social que busca darles alegría a las mujeres que dan a luz en el Día de las Madres. Este proyecto esperan concretarlo cada año.